¿Quieren entrar por aquí, pues? ¿Acaso no tienen sus llaves? Es que nos las olvidamos, don Gil. Sí, sí, sí. ¿No se supone que a esta hora deberían estar haciendo su ruta? Es que hoy vamos a chambear hasta tarde. Sí, sí. ¿Podemos pasar? ¿Van a chambear hasta tarde? Sí, sí, sí. Sí, pues. ¡Buenos! Gracias, don Gil. Parte de abajo, caramba. Me ha caído muy bien este macerado. Calienta el cuerpo y me dices que tiene poco alcohol, ¿no? Ay, qué pillín eres. Yo conozco otras cosas que también pueden calentar nuestros cuerpos. Señorita Teresa, ya me tengo que retirar. ¿Te gusta la música? A mí me encanta, mira. ¡Ay, la canción de moda! No, 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 no. ¡Mite un dance! ¡Ay, no te besistas! ¿Estás ahí? ¡Digüe, digüe! ¡Oh, mira ese maconito que me sacaste! ¿Ese es el pretendiente de la tele? Parece que sí. ¡Ah, la caderita! ¡Ah, la caderita! ¡Ah, la caderita! ¡Ah, eso! ¡Mueve sombritos! ¡Tuc, tuc, tuc, tuc! ¡Ah! No puedo creer que nadie me quiera dar una oportunidad. El mundo del arte es tan chiquito en esta ciudad. ¿Puedo pasar? Porfa, ya no estás molesta conmigo. Cometiste una infidencia y me hiciste quedar súper mal. Solo pensé en fregar al idiota de enfrente. No me di las consecuencias. Estás obsesionada con ese chico. ¿Qué hablas? Nada que ver. Lo detesto. Ya, pero tú eres exagerado. Vives pendiente de él. Ni siquiera me acuerdo de él hasta que se mete conmigo. ¿Qué te hace? ¡Me mira! ¿Y? Es tu vecino, vive al frente. Tuvo el descaro de decirme que le gusto. Bueno, ignóralo. A ver, ¿es malcriado? ¿Rrespetuoso? No. Entonces, de repente, hasta podrían llegar a ser amigos. No sé, de hola y chavo. No, no, no creo. Está siendo muy déspota, Alessia. Es que siento que si le doy la mano, se va a ir hasta el codo. Mira, Alessia, solo te digo que no permitas que el odio que le tienes te haga ser tonterías. Ok, Maca. ¿Me perdonas? Ay. Eres la mejor. ¡Ey! ¡Vamos por aquí! ¡Y ahora nos vamos! ¡Y ahora nos vamos! ¡Perdona! Eres muy desorejado. Es la falta de práctica, señorita Teresita. Ay, escúchame, yo de verdad pensé que el Tito era el peor bailarín del mundo, pero tú le ganas. Falta práctica, ya le dije. Ya, pero bueno, escúchame, Ronald. ¿Por qué no me cuentas de ti? ¿Qué te gusta hacer? Bueno, a mí me gusta el golf. ¿El golf? ¿Eso qué? ¿El palito con la pelotita que está en el pasto y cae en un huequito? Sí, podría definirse de esa manera. Ay, no sé, a mí me parece un poquito aburrido. ¿Por qué te gusta? Porque es un deporte que requiere mucha concentración. Otra de mis pasiones es la pesca. Mmm, ya veo que nos vamos a divertir un montón. ¡Ah, y ni qué decir de las estampillas! Me encantan. ¡Ay, qué chévere! Y ni qué decir de la filosofía. ¿Pero tú no eres abogado? Para entender las leyes hay que estudiar la filosofía. Platón y su libro La Razón. Por favor, es aquel auto alado, jalado por dos caballos, donde son uno el apetito y la razón. Es lo que nos conduce en la vida. ¡Ay, no! Y Aristóteles con su gran libro. Hermano, ya, tú ves que divertirte, hermano. Hermano, a ver, a ver. ¿Cómo lo ven? Toma chocolate, toma, toma, toma. Toma chocolate, toma, toma, toma. Ay, que le encanta la bulla. Ay, chicos, no regresen a la rehabilitación, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? No sé en qué dibujo animable he visto. ¿Por qué fue? Hermano, sigamos, sigamos. ¿Cuál es el otro? La que estripe más. Despacio, acá. Jala. ¡Bicha! Mi izquierda ahí. ¡Oh, bien, jala! Eso, por ahí va. Menos clavículas, menos clavículas, hermano. Eso, dale, dale. Dale, que te posea. Eso, meten así. Abajo. Miren, miren. Te va a grabar, te va a grabar. Ahí está. Mi hermano haciendo el ridículo. Dale. ¡Oh, no seas así, hermano! ¿Cómo vas a decir eso, hermano? ¿Qué paso? Te pedí que vinieras porque quiero hablar contigo de un asunto delicado. No quería hacerlo por teléfono. La escucho. Se trata de Yuli. Mi sobrina regresa este fin de semana, recuay. Sé que Diego estuvo mal. No me lo recuerde. Te pido disculpas por eso. Y sé que mi pedido va a parecerte extraño, pero quiero que consideres que vuelva a esta casa. De ninguna manera. Sé que es su responsabilidad, pero Yuli es mayor de edad y deberías considerar su opinión. Doña Francesca, usted y yo compartimos la misma preocupación respecto a su hijastro y a mi sobrina. Cris me dijo que no pasa nada entre ellos y yo le creo. Es abismalmente diferente a Nicolás. Bueno, a mi Yuli también me dijo que Cristóbal no le interesa. Tu sobrina es una chica que tiene las ideas claras, tiene metas. Es trabajadora. O sea, yo pienso que han pasado los días y las cosas se han calmado. Piénsalo. Está bien. Lo voy a pensar. Quiero que tengas en cuenta que Cristóbal está planeando volver a Barcelona. Su vida está allá. Quedarse en Lima no le interesa. Y Aristóteles somos el alma, el cuerpo y la razón. Esa es la capacidad que nos permite razonar en la vida y actuar con rectitud y probidad. ¿No es que iban a echar una siestecita? ¿Ya sabe quién es el pretendiente de la Tere? Ronald Motocross. ¿El abogado Redondito? ¿Ese pretende a la Tere? ¿De dónde sacan eso? Los acabamos de ver, estaban conversando en la sala. Bueno, bueno, él, ¿no? Porque la Tere estaba jateando. Ese tío es más aburrido que jugar con mi moco. Así que ese es el pretendiente misterioso. Increíble, hermano. Así es, papá. ¿Quién diría? ¡Félix! ¡Celtitos! Él, Pepe. Eh, Félix, ¿sabías que la Tere se nos casa? ¿Qué estás hablando, Tito, por favor? No te hagas esa broma, pues, oye. Estoy con el bobo, me puede dar un guiarto. No, 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 no es broma. Juele con Ejue. La Charo le preparó arroz con pollo y le hizo corralito. Así es. Bueno, misterio resuelto. Vamos a chambear. Vamos. Ahí, ahí, ahí. Hay agüita. Ah, no, no, no. Ah, no, 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 no. Esto no se queda así. ¡Ay, por Dios! ¿Qué fue el cuco? Es que te quedaste profundamente dormida justo cuando hablaba de los filósofos. Ay, perdóname, Ronald Cruz. Lo que pasa es que tú vos me arrulló y quedé durmiendo como una bebita. ¡Ay, la puerta! ¿Será que puedes abrir la puerta? Por supuesto. Y aprovecho para despedirme, Teresita. Ay, gracias. Disculpa, pero tu carro le has estacionado en línea amarilla. Mejor muévele. No se lo vaya a llevar la grúa. Pero si yo no vi ninguna línea amarilla. Recién le han pintado. ¿Y solamente aquí? Así son las leyes, pues. ¿Dónde está mi carro? Se lo llevó la grúa. Pero no puede ser. Nadie me va a quitar a mi charo. Oye. Pero, Coqui, ¿qué le pasa? ¡Mirá lo que pasa! ¡Ah! Yo no, Félix, yo te voy a dar, Coqui. Suéltalo. Suéltalo, Coqui. Déjame, déjame. ¡Haz algo! Tú eres la seguridad del barrio. ¡Lo hiciste a propósito! ¿Qué he hecho yo? No te hagas el inocente Félix que yo te conozco bien. Hiciste que viniera a la grúa para que se llevara el carro de mi pretendiente. ¿Pero cómo va a ser ese tu pretendiente, Teres? Yo te apuesto que no sabes ni bailar. ¡Qué asco, Félix! Ni de mis peores sueños volvería contigo, ¿entiendes? Si te metes con él, ¡te mete conmigo! ¡Coqui! ¡Coqui, suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Pero, mi chavo, no! ¡Tere! ¡Tere, tú tienes que casarte conmigo, Tere! Yo soy tu xerete de ayer, hoy y día. ¡Tere, hombre! ¡Entiendes, Félix, entiendes! ¡Yo voy a unir mi vida a un hombre pudiente! ¡A un hombre que me va a saber dar la vida que me merezco! ¡Un hombre inteligente, no como tú! ¡Alea, por favor! ¡Pero todo es un pelote! ¡Es una pelota! ¡Estás haciendo el tóculo, por el amor de Dios! ¡Ay, por favor! ¡Ayúdame, por favor! ¡Yo te ayudo! ¡Protente al hombre! ¡Lo está maltratando! ¡Qué maltrata! ¡Yo te voy a ayudar! ¡Ay, no! ¡Coqui! ¡Lo estoy separando! ¡Lo estoy separando! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Gracias!